Va bien, Terán, Terán, coloca la pelota para el de Martínez, puede ir, corrió, llegó, tiró, goooooool Goooooool de Peñarol, Giovanni González, llegó antes que Álvarez Martínez Cacheteó muy bien la pelota, latejó Peñarol, pero evitó el campo de juego Quedó enganchado nuestro compatriota Bruno Bende Y entró como instalación a 180 kilómetros por hora, ante buen pase David Terán ¿Cuándo no? Giovanni Cachetea, Giovanni a derecha, la pelota a derecha el portero Casio Buenas noticias, en partido intenso, cuando Peñarol no era mejor que el Corinthians Anota Giovanni González, en Brasil por la Copa Subamericana pasó a ganar Peñarol Pero estaba dicho, estaba inspirado, David Terán se había zafado un par de veces De la marca del doble 5 del equipo brasileño Y la profundidad por afuera, lo complicaba el timado Que había agarrado la manija del trámite del compromiso Pase bárbaro, definición perfecta, exacta Ante Casio de Giovanni González Da la nota Peñarol, gana en San Pablo, fundamental En el grupo de la Subamericana Ah, vistas, hacemos la vida más fácil Gol y la noche, para crecer Vuelve a tocar bien Peñarol La pelota para Facundo Torres, levanta centro, Orochense a costa Arreboto, arreboto el propio Orochense Quiere escapar, lanza para Terán Hay golpe Taco para el fugista Torres, Torre, lanza Marzá Atrás para el capitán Gargano La va pidiendo Giovanni González Levanta Gargano Entró Giovanni al medio ¡Gol! ¡Gol! David Terán tomó la pelota en la línea Como arrodillado Créanme, tengo la impresión que hizo el gol con uno de sus rodillas David Terán Gran invasión de Peñarol Soberbio partido de Gargano Calidad intacta La pelota para Giovanni Pase hacia atrás No hay offside Entró y la llevó puesta David Terán Eférico adentro, no la pudo hacer el portero Casio Con las rodillas Con las rodillas Anota David Terán Decisivo El futbolista Giovanni González en este partido Hizo el primero Asiste en el segundo Con gol de Terán Gana Peñarol 2 a 0 Pero acá se ve la mano del técnico Acá se ve la mano de la riera Línea de juego Criterio para manejar la pelota Paciencia Para no apurarse y buscar los espacios El pase de Gargano Es un poema El toque de Piquerés Y la definición del Rey David Para poner el segundo Cuando se venía el Corinthians Mazazo en San Pablo Gana el Carbonero Y hasta aquí Puntaje ideal en la Copa Sudamericana Habita, pase por la vida más fácil Voy a ir a la noche Para crecer